...pero hay mucha gente pidiendo el fin de estas restricciones durísimas, imagínense son duras acá, lo que aplicó Infran en Formosa. Y estaba saliendo uno de los ministros, Aníbal Gómez, ministro de Desarrollo Humano, estaba a cargo de la cartera de Desarrollo Humano. Y se le tiró un comerciante arriba el auto. Y Gómez arrancó. O siguió, digamos, no es que frenó porque se le había tirado uno de los comerciantes arriba el auto. O siguió y lo llevó así en el capó durante un tiempo, durante unos metros. Bueno, la gente se enardeció aún más, ahí está, ve que lo está llevando. Eso no se hace, ministro, está bien, tampoco se le tira uno arriba del auto a nadie, pero menos salir con una persona ahí arriba. Ahí hay que parar y bueno, esperar que la policía actúe como finalmente actuó. Bueno, otra muestra más de lo que pasa en Formosa, el comerciante protagonista del hecho decía. Nosotros fuimos a hacer una presentación de una de las tantas cartas que hicimos desde que arrancó la pandemia. Y nunca nos contestaron, nunca nos contestaron más de 10 cartas. Entonces, de esa vuelta queríamos hablar con ellos, de interceptarlos, se querían escapar. Se están escapando porque ya directamente estamos muy tristes acá, no nos dan bola. Cuando logramos interceptarlo, me paro adelante y bueno, digo, va a parar, va a parar, va a parar. Cuando ya veo que no va a parar, si yo me quedaba quieto, me quebraba la pierna. Entonces ahí pego el salto arriba, por supuesto. Porque lo que queríamos era detenerlo para conversar, para darle la carta en mano, para decir, hermano, nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué cargo ocupa? Ministro de Salud. Quizás pensó, como lo pagamos nosotros, quizás pensó que mis piernas me las iba a poder reparar él. No sé, la verdad que no sé qué le pasó por la cabeza. Pero es triste, es triste que un ministro no solamente actúe de esa manera, sino que se dé a la fuga. Porque yo te consulto, si uno tiene un accidente de tránsito o lo que pase y se da a la fuga, ¿qué debería de pasar? ¿Qué sería lo correcto? ¿Que te lleven detenido? No, te cuento que acá fue al revés. Me iniciaron ahora una causa, me iniciaron a todos los comerciantes una causa.